... ...darles a conocer el proyecto PEFEA, que desde 1 de marzo estamos desarrollando desde el área de infraestructuras urbanas del Ayuntamiento de Linares. Seguimos cumpliendo nuestra palabra con los linarenses. Dijimos que queríamos un Linares más limpio y embellecido, y lo estamos haciendo. Y con estas actuaciones del PEFEA, que a continuación voy a proceder a relatarles, seguimos por ese camino. Miren, las obras del PEFEA en nuestra ciudad este año tienen tres líneas básicas de actuación, y se las voy a leer directamente desde la memoria técnica. Dice así, descripción general de las obras. Primera línea, reordenación de las zonas ajardinadas a los accesos de la ciudad. La línea número dos, regeneración de las zonas ajardinadas. Y la línea número tres, poda, desbroce y limpieza de la ciudad. Estas tres son las líneas generales de actuación. Y para toda esta inmensa tarea hemos comenzado la contratación de 220 peones y 27 oficiales. 247 personas que van a trabajar en este ayuntamiento para mejorar sustancialmente la imagen de la ciudad. El plazo de ejecución estimado será de ocho meses y el presupuesto de alrededor de 369.000 euros. Vamos a actuar en toda la ciudad y vamos a poner nuestro granito de arena para que, a través del embellecimiento de nuestra ciudad, promover y poner en valor nuestra magnífica hostelería y nuestro envidiado comercio. Saben todos ustedes que tener una imagen agradable y atractiva incentiva el comercio en los municipios. Pues eso, en parte, es lo que vamos a hacer con el PFA. Muchas flores, zonas ajardinadas, grandes maceteros, zonas verdes y algo que los linarenses llevan años y años demandando, y es arreglar las entradas a nuestra ciudad. Pues bien, vamos a descentrar y a decorar rotondas de entrada a la ciudad y rotondas de dentro de la ciudad. Y aquí tienen algunas infografías, ya han estado tomando ustedes imágenes. Por ejemplo, tenemos la de la entrada a los jarales, por los jarales, donde vamos a colocar un gran seto de ocho metros de largo por uno y medio de alto, con la palabra Linares. En el centro una gran bandera de nuestra ciudad y todo ello decorado con flores, arbustos y césped. Tenemos también otras de las rotondas míticas de nuestra ciudad, en la rotonda de la Fuente del Pizar, donde vamos a colocar el tranvía. El tranvía que antes estaba colocado en el paseo, que ahora está situado en la estación de Madrid, justo al lado del Salón de Plenos. Lo vamos a colocar en la Fuente del Pizar. Y algo que yo creo que era más que de justicia, estamos hablando de hacer un monumento al Land Rover, hacer un monumento a esa gran fábrica que durante décadas dio trabajo a Linares y a su comarca. Y aquí ven ustedes, vamos a colocar un Land Rover que ya estamos rehabilitando desde el área de obras y servicios. Lo vamos a colocar en la rotonda del paseo, la que hay al lado de la Glorieta de América. También vamos a actuar en la rotonda de entrada por la A32, la rotonda del cementerio, por todos conocida como la rotonda del cementerio, que ya saben ustedes que recibimos gente por esa entrada de Jaén, de Jabalquinto, de la Torre, de la estación de Baeza y es muy transitada. Allí vamos a colocar unas letras de bienvenido a Linares, con diez metros de largo, un metro y medio de alto. Decirles también que todas y cada una de estas rotondas va a estar debidamente iluminadas y por la noche, créanme, que van a quedar preciosas. A este gran esfuerzo que vamos a realizar en todo Linares, de poda, de broce, limpieza y embellecimiento, debemos añadir la bolsa de oficios que acabamos de sacar, por la cual casi una veintena de operarios se van a sumar al área de infraestructura, lo cual va a redundar en un mejor y un mayor mantenimiento de Linares. Sabemos que Linares, al igual que el resto del mundo, está viviendo momentos muy duros debido a la terrible pandemia que padecemos. Pero que a nadie le quepa duda, que a nadie le quepa duda, que este equipo de Gobierno municipal va a seguir luchando con uñas y dientes por Linares y los linarenses. Queda mucho por hacer, pero no es menos cierto que el equipo de Gobierno municipal hemos conseguido grandes logros para la ciudad. Y es bueno recordarlo. Al igual que se habla de lo malo, hay que hablar de lo bueno. Miren, nada más llegar al Gobierno municipal, bajamos los impuestos para los que crean empleo. Hemos suspendido la tasa de terrazas para hostelería del año 20 y 21, además de otros impuestos municipales. Hemos sido pioneros en ayudas autónomos, dando 700 euros de ayuda directa y a fondo perdido a cientos y cientos de autónomos linarenses. El año pasado, en plena pandemia, con los plazos administrativos suspendidos durante meses, el área de contratación sacó más de 4 millones de euros de contratos a las empresas fuera del ayuntamiento. Se han conseguido los 5,4 millones para el cambio de toda la luminaria de la ciudad, 6,2 millones para ampliar la depuradora de aguas. Y no puedo ni quiero olvidarme del hito más importante, en mi opinión, que ha conseguido este equipo de Gobierno. Y es la cesión de los activos de Santana. Santana ya es de los linarenses. Algo que llevaba esta ciudad más de una década reclamando, pues bien, lo hemos conseguido desde este equipo de Gobierno. Y, para terminar, quiero mandar un mensaje de esperanza a los linarenses. La vacunación, como todos ustedes bien saben, se está acelerando. Y la recuperación está cada vez más cerca. Quedan momentos duros. Eso es inevitable y todo el mundo lo sabe. Quedan unos meses duros por delante. Pero Linares y los linarenses siempre, siempre hemos salido al delante. Y ahora lo volveremos a hacer. Estoy absolutamente convencido de ello. Y para ello, este equipo de Gobierno está poniendo los cimientos necesarios. Que no le quepa duda a nadie.